14 campamentos y 14 puestos de control y prevención fueron habilitados este 26 de marzo para la atención prehospitalaria y atención vial para los guatemaltecos durante la Semana Santa. El acto oficial de la inauguración de Sinaprese 2021 se realizó en la playa pública del puerto de San José, a donde acudieron las autoridades. El sistema de prevención de Semana Santa, en el cual tenemos 14 campamentos y 14 puestos de control, vamos a tener más de 90 mil personas trabajando durante toda la Semana Santa, todos servidores públicos de las distintas instituciones de gobierno, más bomberos, más Cruz Roja y otros, en donde vamos a estar cubriendo la mayoría de los lugares de mayor afluencia de los guatemaltecos durante la Semana Santa. El secretario ejecutivo de la Conred, Oscar Cosío, también destacó que 99 mil 811 personas de distintas instituciones y socorristas estarán trabajando en dicho sistema durante la Semana Mayor para el servicio de la población guatemalteca. En búsqueda de prevenir, mitigar, responder a los eventos generadores de situación, emergencia o desastre debido a la afluencia masiva de personas durante la Semana Mayor, con responsabilidad del sistema escalonado que lo establece nuestro Plan Nacional de Respuesta. Se llevarán a cabo operaciones de seguridad, atención prehospitalaria, información y asistencia vial a la población durante su trayecto, a centros de recreación y otros destinos de solas y esparcimiento en este lapso de descanso. En cuanto a los puestos de control y prevención, estarán en las principales carreteras del país, la población podrá encontrar los servicios de información, seguridad y atención vial. Es importante hacer de conocimiento que todos los servicios que se presten son de manera gratuita. Las autoridades municipales del puerto de San José destacaron que luego de la Semana Santa estarán realizando jornadas de hisopados para los comerciantes de dicho municipio.